que tal amigos del facebook y youtube nuevamente su amigo javier cabrera mejor conocido aquí en cuetzalán como el veintiúnico el día de hoy nos venimos a grabar a un hotel hotel posada jarritos aquí en cuetzalán nuevo hotel nuevas presentaciones nuevas habitaciones bueno con una vista muy muy bonita hacia la iglesia de los jarritos y hacia la iglesia de san francisco y así bueno les traemos la información como siempre que ha estado sucediendo semanas pasadas desafortunadamente no habíamos hecho transmisiones pues bueno por ahí tuvimos un pequeño problemita con el huracán pasado que nos vino a afectar algunas máquinas que bien sabemos que tuvieron en cuetzalán ha estado surgiendo diferentes informaciones tal es el caso de que vino 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 aquí en la ciudad de cuetzalán puede hacer un chequeo a valorar y pues bueno a ver de lo que ya se puede trabajar y bueno platicamos con el responsable de desarrollo urbano él es el que nos comenta al respecto de lo que se está trabajando y de lo que se está trabajando con el desarrollo urbano del ayuntamiento de cuetzalán vivo la visita efectivamente de personal del instituto nacional de antropología e historia así como de los peritos que vinieron a hacer la evaluación de los daños que tuvo la iglesia por el rayo que cayó en semanas recientes estamos en espera del resolutivo de parte de ellos pero si mencionar la ciudadanía que ya se hizo presente el instituto con el tema de que como es un monumento histórico pues ver no la manera de repararlo y estamos les menciono en espera del resolutivo de daños ya vino la gente especializada los peritos los antropólogos los arquitectos expertos en la materia hacer la evaluar los daños estuvimos aquí con el comité de la iglesia con los ciudadanos estuvieron presentes y en días próximos en cuanto tengamos el documento pues se lo estaremos entregando al padre y al comité de la iglesia para que sepan al 100% cómo está la situación en este caso se está viendo el tema del pago del seguro como es un monumento histórico se encuentra asegurado tenemos por ahí todavía un pendiente del año pasado que es lo que se les mencionó estos señores nos mencionan que ya en las próximas semanas estará la asignación del recurso para la reparación del daño pero si los permisos los proporciona el INAH ellos son los que hacen las restauraciones por medio de un seguro que los monumentos en este caso la iglesia cuenta con un seguro en el tema del inicio de los trabajos hay que seguir la temática que maneja el INAH es un monumento que está en Cochalan que es de los puetzaltecos pero en tema de reparaciones o intervención no lo podemos hacer directamente sin previo autorización del instituto experto en la materia y hay que pegarnos a los reglamentos que ellos tienen y al tiempo de esperar que tienen porque es hacer ahorita es la evaluación de daños viene la elaboración del proyecto posteriormente viene la aprobación del proyecto tiene que pasar por la revisión en INAH México para ser asignado a Puebla y posteriormente la asignación del recurso bueno pues ahí está lo que él nos comenta al respecto de la aseguradora que ya bien sabemos que ya un año ya un año dos años que ya le había dado el primer rayo y después al año le cae otro rayo a esta torre principal de aquí de Cochalan y pues bueno ya la aseguradora dará el primer efectivo como decimos nosotros aquí en Cochalan para que pues bueno se pueda restaurar más aparte también por ahí se estará trabajando para el otro seguro que todavía está pendiente de esta afectación que tuvo aquí en Cochalan bueno nada más estas afectaciones ha habido aquí en Cochalan ya bien sabemos que el huracán Catia pues bueno también vino a dejar algunos estragos en diferentes lugares más aparte también lamentamos las pérdidas humanas que hubo lo que fue del sismo de 8.2 que vaya así todo un poquito intenso aquí en la ciudad de Cochalan algunos lo sentimos algunos no pero bueno estamos estamos acompañando también a las personas que nos hayan tenido una pérdida familiar una pérdida de la mitad bien seguimos con esta pequeña información que siempre les traemos de todo corazón al respecto de la iglesia de San Francisco de Asís del comité de la parroquia de San Francisco de Asís también nos comentan al respecto de los trabajos que ellas están realizando y la invitación que ellas hacen para que pues bueno vean que sí que están haciendo este trabajo el daño que hizo el rayo que cayó este el día 15 de el 18 de junio ellos ven ahora sí nos vinieron a decir que del recurso ahora sí que del recurso anterior todavía está pendiente ahora sí es una satisfacción para nosotras porque el trabajo que se ha realizado inclusive ha sido con dinero de la comunidad y con dinero de apoyo de la presidencia municipal entonces sí es muy importante saber que el recurso está pendiente y va a haber otra reunión más o menos calculan que este proyecto se va a realizar más o menos como en tres o cuatro meses de espera tenemos que esperar yo siento que a veces queremos que las cosas sean rápidas pero pues no es posible ahorita INA ya vino a hacer precisamente para hacer el proyecto el proyecto que va a ser directamente de Puebla y va a mandarse a México a monumentos históricos que también vinieron también ellos nos hicieron la visita hoy vino INA y las de monumentos históricos entonces nos dan la nos dieron que pues el proyecto se va a realizar y que más o menos en tres o a seis meses se este se va a hacer lo del seguro que está pendiente prácticamente serían dos seguros dos seguros exactamente sería el del año pasado que nunca llegó y el de este año esperamos que pues que todo salga bien y da precisamente lo que se realizó el trabajo que se realizó este año cuando se hizo fue con el apoyo de la comunidad y de la presidencia el seguro nunca recibimos nada de ningún dinero ni nada al contrario ahorita precisamente a eso vinieron a que está pendiente ese seguro y el del año que ahorita del año pasado y este están pendientes de llegar y con eso pues también sería para para la iglesia no ahorita vamos a seguir trabajando porque pues como para lo del pararrayo comentarnos anteriormente cuál fue el motivo de que no se colocó el pararrayo fue para arreglar nada más la torre y la talavera fue en el costo elevado y sobre todo el estudio que se tiene que hacer minucioso por la el lugar a donde se encuentra la iglesia que hay grutas en la parte de abajo los tienen que llegar van a hacer un estudio correcto para llegar a donde va a ser pero precisamente ahorita se va a trabajar para eso este vinieron personas de una puebla vinieron de la subdirección de control y recursos y gestión vinieron de la segura aseguradora estamos satisfechas porque dio fruto nuestra nuestras idas a la coordinación de monumentos históricos nosotras estuvimos viendo para que nos pues ahora sí lo del seguro estuvimos viendo que dónde quedó y a la fecha vemos que pues que sí dio frutos nuestras visitas a la coordinación nacional de monumentos históricos en tres a cuatro meses nos dijeron los de la aseguradora que estarán liberando el primer el primer recurso el primer recurso el primer recurso de la hora sí que está asegurada la parroquia y se le va a dar trámite es un proyecto que se tiene que hacer para el segundo siniestro estamos hablando pues que si son de dos siniestros pero en cuatro meses a más tardar liberarán el primer recurso por eso nosotros nos preocupamos si porque digo si nada más es la torre con cuantos sacrificios se ha estado trabajando y cuando volvemos otra vez a tener un monumento de esos nuestros antepasados se sacrificaron lo ayudaron y por eso nosotros le pedimos a la comunidad de Coetzalán que se animen a seguir cooperando que ahora sí nosotros somos tres personas que somos del patronato y que en realidad nosotros lo único que hacemos es una labor social y al contrario invitamos a las personas que se adhieran a nosotros para su trabajo que vengan a trabajar, que vengan a luchar por el monumento que pues en sí lo queremos nosotros yo en primera es por mi fe y en segunda es porque quiero mucho a mi pueblo nosotros somos un comité muy transparente aquí tenemos la señora María del Carmen Becerriela tesorera y con gusto ella puede darles las personas que se sientan que crean que no hay transparencia pueden venir con nosotros preguntarnos que se ha hecho pasar a revisar el libro a donde se va a ir anotando y al contrario yo siento que en lugar de criticar en lugar de hablar yo siento que Coetzalán lo que debe de hacer esto que pasó en la iglesia debe de unir a las personas unir a Coetzalán y decir yo no voy a decir aquí voy a aportar voy a aportar lo que lo que necesitamos porque mire las tres que estamos aquí en el comité ya dimos nuestra aportación nosotros también con recursos porque como digo vamos a poner el ejemplo porque es algo que queremos es algo de nuestro pueblo de Coetzalán como primero como iglesia como parroquia y como monumento histórico de nuestra tierra bueno pues ahí está la información de lo que nos comentan el comité de la parroquia de San Francisco de Asís cambiando radicalmente de tema hablando de las escuelas de las instituciones si sabemos que hay instituciones que si requieren remodelación o una restauración aquí cerca de Coetzalán en Acachiloco hay una institución que requiere pues bueno del mantenimiento al respecto pues bueno vamos a ver las imágenes de lo que se llevó a cabo en Acachiloco y aquí le toca ponerla es igual es igual ya que la educación es la formación que asimilan y aprenden conocimientos por ello la educación del siglo XXI implica calidad esta localidad de Acachiloco perteneciente al municipio de Coetzalán les damos la más cordial de las bienvenidas presidente municipal constitucional de Coetzalán del Progreso Puebla sea bienvenido nuestro municipio esperemos que su visita permita constatar que nos mantenemos conscientes de la enorme responsabilidad de gestionar ante las instancias pertinentes la mejora de nuestro espacio educativo para brindar a nuestros alumnos las condiciones necesarias que garanticen su seguridad y bienestar durante su jornada escolar son siempre el corazón de nuestras escuelas en todo Coetzalán desde que hoy venimos de Santiago de visitar igual unas escuelas para ver los temas que ya por años han traído y que han sido problemas y necesidades y que hoy escucho hablar a sus maestras y yo les aprecio mucho bastante el tema que hoy mencionen el hecho que un ayuntamiento pueda estar aquí visitando a los hijos eso muestra también de la preocupación del compromiso que tienen ustedes con ellos y que ustedes lo saben más que nosotros que por ellos no podemos hacer cosa mejor más que apoyarlos a que estudien yo agradezco mucho que nos hayan invitado y maestras lo que le dije en mi mensaje vengo a ver y en días próximos estaremos arrancando porque me preocupa también el estado de estas aulas y sobre todo exponer a estos pequeños yo estoy consciente de que posiblemente podamos aguantar por ejemplo la techumbre pero no podemos aguantar a que los niños estén en una zona insegura y eso yo lo concibo con responsabilidad mis compañeros regidores en el mismo sentido quiero agradecerles a todos por el alto compromiso que muestran con la institución a los maestros como siempre reconocer su alta aportación que hacen a todo Coetzalda con su trabajo con su empeño y desde luego con su compromiso en el sector educativo muchas gracias de veras muchas gracias por haven bueno déjenme decirles que mi papá trabajó cuando Bueno, pues ahí están las palabras alusivas y el recibimiento que le dieron al ciudadano Oscar Paula Cruz, presidente municipal de aquí de Coetzalán También tenemos la entrevista con la directora de esta institución Cadete Vicente Suárez Vamos a escuchar lo que nos comenta Yo soy Margarita Ramírez Espejo para servirle, directora de la escuela primaria Cadete Vicente Suárez de la comunidad de Acachilo Claro que sí, importante y histórica En los últimos 16 años, como se lo comentaba el señor presidente no hemos tenido la visita de la autoridad máxima autoridad de nuestro municipio, de nuestra escuela hemos estado gestionando con él la rehabilitación de nuestras instalaciones para brindarles a nuestros niños por las mejores condiciones educativas para su desarrollo y el día de hoy, pues ya hizo el favor de estar con nosotros y agradeciendo obviamente la visita que él tiene y los apoyos que obviamente ya se comprometió a darnos La rehabilitación de dos aulas que ya tiene aproximadamente un año que están muy deterioradas nuestros alumnos están ubicados en unos anexos de la escuela y bueno, con el apoyo que él nos va a brindar con la rehabilitación inmediata porque es el compromiso que fuera de manera inmediata pues los niños van a poder regresar a las aulas Nuestra comunidad escolar cuenta aproximadamente en este ciclo escolar con 149 alumnos y los alumnos que se verán beneficiados son dos grupos que es el grupo de tercer grado y el grupo de primer grado aproximadamente por unos 60 años Ya vimos las imágenes y pues bueno, la entrevista de lo que nos comenta la directora y bueno, sí es algo que necesita rápidamente repararse También el presidente municipal nos comenta al respecto del trabajo que se estará realizando ahí Sí, la escuela primaria de Acaciloco que pertenece justamente a la jurisdicción de la cabecera municipal venimos a hacer un recorrido de una necesidad que tiene ya de muchos años y lo estamos calificando en ese sentido y venimos hoy a hacer la valoración de manera muy personal y en efecto pues ya hay un agreditamiento y sobre todo una desmejora de la loza de estas dos aulas que forman parte del patrimonio y sobre todo la operación diaria de esta institución y en ese sentido lo que justamente hoy generamos de acuerdo junto con la directiva y el resto de los maestros así como los padres de familia que presiden esta asociación de padres de familia valga la redundancia es que de aquí a unos 8 días de este lunes corriendo hacia adelante pudiéramos iniciar los trabajos de la rehabilitación de lo que es la construcción de la loza así como reparación de pisos en general y bueno, agradecerle mucho sobre todo a la escuela a la directiva que hace un esfuerzo muy grande debe estar permanente indudablemente que en todas las escuelas cuando presentamos situaciones de esta naturaleza es necesario siempre y inmediatamente reportarlo primero protección civil municipal en consecuencia se reporta indudablemente que al Estado, a la CEP y a CAPSE y en ese sentido nosotros como ayuntamiento lo que hemos hecho es darle prioridad y ver la manera de generar algún fondo de participación donde se ordenamos 33 y funcionan los casos para poder atender esta demanda y estaremos, reitero, que en máximas 10 días iniciando los trabajos para la rehabilitación de estas dos hablas los gobiernos municipales, los estatales y los federales siempre tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones porque al final de cuentas el no atenderlo no solamente implica que los niños ocupen otros espacios alternos donde seguro estamos que no cumplen ni siquiera con los más mínimos requisitos de seguridad sino al final del día estamos desateniendo uno de los sectores yo digo que los más importantes en todos los ejes de gobierno que es el sector educativo entendido está que pudiéramos esperar otro tipo de acciones pero la rehabilitación y mejora de espacios educativos que son las aulas donde presentan inclusive riesgos en la seguridad de los niños yo lo que considero siempre es que estos temas no tienen por qué esperar y justo venimos hoy a eso junto con mis compañeros regidores ya hicimos un acuerdo y en ese sentido estaremos atendiendo de manera urgente esa necesidad haciendo recorridos con el presidente municipal doctor Pablo Atuz bueno también hicimos acto de presencia en un preescolar de Tacuapan que bueno ahí sí se encuentra en peores condiciones pues bueno vamos a ver las imágenes de lo que sucedió y de lo que vimos y de lo que le falta a este preescolar a este preescolar de Tacuapan a este preescolar de Tacuapan No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.